Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, estoy muy feliz de que estén un nuevo día aquí conmigo Espero que me escuchen bien, ya que el audio está pésimo, hay mucha bulla en la calle, mucho ruido Y muchos gallos, que la verdad, eso es lo más terrible, los gallos no me dejan grabar casi nada Pero bueno, voy a intentar grabarles lo mejor posible porque no tengo otro lugar en donde grabar Bueno amores, la verdad, este video se trata de un viaje muy pequeño que hice a La Habana Para hacer algunas cosas que tengo que hacer allá Y entonces decidí grabarles cómo viajar de la isla de la juventud a La Habana en barco Ya que hay dos maneras de viajar, una es en barco y la otra es en avión Espero poder grabarles una vez cómo se viaja de la isla de La Habana en avión Pero esta vez no fue así, esta vez fue en barco Les voy a enseñar todo, cómo es, cómo se trata A lo mejor este video a muchas personas no les sirve porque ya son de la isla Y han viajado muchas veces para La Habana, en barco, lo saben todo Pero bueno, hay algunos niños que a la mujer se les dificulta viajar solo Y la verdad es muy fácil, muy fácil la verdad es viajar en barco en la isla Y hay alguna gente o hay algunas personas que no saben cómo se viaja de la isla de la juventud a La Habana O otras provincias Hay algunas personas que piensan que nosotros rentamos barco Para que nos traigan, nos lleven hasta La Habana y nos traigan para acá Y o sea, no, no es así Así que este video es para todas esas personitas que no saben Quédense para que lo vean Voy a estar hablando aquí con ustedes en mi casa Pero les voy a ir poniendo los videos del viaje, de cómo fue y todas esas cosas Quédense en este video que yo sé que les va a encantar Bueno chicos, la verdad nosotros planificamos el video casi como un mes atrás Y fuimos a una cola Que estaba súper llena la cola Súper difícil Tuvimos que hacer cola de madrugada Yo creo que aquí les tengo un video Porque yo sabía que iba a hacer un video en ese día Así que yo les, creo que les grabé un video Desde ese día por la noche que estábamos ahí en la Vamos a ver Aquí estoy en La Guatia Para el pasaje De 10 a 1 De la mañana A la 1 nos vamos Ahora que hora es Van a hacer las 12 Van a hacer las 12 Y después de eso Nosotros vamos para el pasaje para el día 20 de abril Y vamos a regresar el 22 Ya vamos a estar poquito tiempo en La Habana Bueno, nosotros llegamos Este día a las 4 de la mañana Había que Nos tuvimos que levantar Había que estar a las 5 y media En la terminal De En la terminal de barcos Ahí La verdad los barcos no son rentados ni nada de eso Es un barco del estado Que ponen Que hay como 2, 3 barcos Que son para la transportación de las personas Nosotros nos íbamos a ir en el río de las casas Ese día llegamos a las 4 A las 5 y media de la mañana Había que estar ahí Empezar el chequeo Entramos a una salita Donde se hace el chequeo Las personas esperan Después de hacer el chequeo Pasan por una fila Que llega hasta un lugar Donde Tienes que dar tu carnet El pasaje Te lo revisan ya chequeado Meten los maletines Y las cosas Eso que revisan los maletines La cosa A ver que llevas ahí A ver si llevas armas A ver si llevas algo Que no puedes llevar Ese día Entonces ya te pasan por ahí Y después recoges tus cosas Y te sientas en otra sala Donde ahí Puedes desayunar Si no has desayunado Hay una cafetería Y cosas Yo no desayuné Porque yo desayuné en la casa Y además Llevé merienda Pero bueno Hay personas que sí Desayunan ahí No está muy bueno Que digamos Desayuno Pero bueno Para las personas que No pueden estar sin comer Y no comieron nada En su casa Está perfecto Que ahí Haga una cafetería Y bueno Ahí esperamos Tipo 8 de la mañana Desde las 5 y media Que estamos ahí Hasta las 8 de la mañana Porque El barco se No tenía gasolina Allá Había que esperar Por la persona Que trajera la gasolina Al barco Para Después que trajera El petróleo Y empezar a aplazar A los pasajeros Para el barco Bueno Como les dije anteriormente La embarcación Era El río de las casas Tiene Una capacidad Como de 237 Pasajeros Creo O algo así Para ir cómodamente Creo que arriba Tiene una parte No me fijé bien Si es ese barco Pero sí Creo que Ese barco Tiene una salita arriba Y otra abajo Que es el salón grande La de arriba Es un poco pequeña Pero bueno A nosotros nos tocó El lado de la ventana Y ahí le estuve grabando Porque se llama El río de las casas Porque es un río Y hay casas Cerca del río Y ahí Habían otros barcos Otras embarcaciones Patanas Y esas cosas Que entran a la isla Para abastecernos Entonces Nosotros pasamos Por toda la isla Hasta el puerto De Batabanó Ahí les enseño Muchos paisajes De El viaje Todas esas cosas Llegamos hasta Batabanó Y en Batabanó Te bajas del barco Y sales caminando Por un pasillo Con tus maletines Y tus cosas Entonces Ahí afuera En la calle Ya Ese es el mismo Puerto De Batabanó Donde ahí Tienes que coger el barco Para regresar A la isla Cuando vayas a regresar Te regreso Pero bueno Cuando tú vas De la isla para allá Ahí En el mismo pasaje Del barco Tienes pasaje De la guagua Esa guagua Te montas en la guagua No tienes que pagarle nada Solamente tienes que sacar El pasaje Que ya lo sacaste De la guagua Y Montarte en la guagua Y ya la guagua Va hasta la terminal De unión Que queda En 26 Creo que queda La terminal En 26 En Havana Ok Entonces nosotros Si tú te quieres bajar En otras paradas Que hace la guagua Nosotros nos bajamos En el puente De 100 Y ahí Ya llegamos A nuestro destino Ya estamos en Havana No estamos en Batabanó Ni nada de eso Estamos en Havana Aquí les enseñé El viaje Completo Hasta Havana Ok Si tú querías llegar Hasta la última parada Y de ahí Coger una máquina Un carro Lo que sea Para donde tú Te dirigías Pero nosotros Nos quedaba Muchísimo más cerca Quedarnos en el puente De 100 bolleros Porque la verdad Íbamos para bolleros Espero que les haya gustado Mucho El video Que les haya servido De algo Los quiero muchísimo Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Dejen un like Si les gustó Y comenten Comenten bastante Para interactuar más Ustedes conmigo Y yo con ustedes Ver qué les gusta Qué no les gusta De mis videos Y Ahora En el próximo video Ya ustedes saben Que les voy a hacer Otro video Este día Así que esperenlo Muy pero muy pronto Es un video Súper espectacular Que surgió Allá en Havana Porque Eh Otra cosa Que se me estaba olvidando Cuando El video que les voy a hacer Surgió en Havana Porque Por el mal tiempo Nosotros nada más Hagamos un pasaje Para dos días Y terminamos siendo Cuatro días Disculpen mis uñas Terminamos siendo Cuatro días Porque El día Veintiuno Llevamos el día Veintiuno Por la tarde Estamos recogiendo Todas las cosas Ya Para irnos El día Veintidós Para la isla Tempranito Por la mañana Y nos llega la noticia Desde la isla Que suspendieron El barco Ok Suspendieron El barco Que íbamos a hacer En ese Momento Ok Eso se lo voy a decir En el próximo video Así que Quédense A verlo En unos días Les va a salir El próximo video Muy pero muy pronto Para que ustedes sepan Qué pasó Qué hicimos Y de qué se trata El próximo video Los quiero mucho Y chao Chau Chau